Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelet chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda La verdad que hemos avanzado muchísimo y aún no sé, siempre les digo lo mismo cuánto faltará, pero hay que seguir avanzando, ya estamos aquí con el Miridian, nos quieren quitar el Miridian por decir así, mejor dicho Y vamos a ir acá, las primeras que utilizamos este traje no lo teníamos Sí No Tengo que ver lo que pasó ahí Un saludo de buena conversación si no No eso, pero sabes Usar Remnant sin Sam te te afecta mucho Un poco Un pequeño nariz, Gil puede poner un calienta en la caza, no es nada No hagas eso, no estoy blanda Tal vez puedas levantar una flota Y hacer un montón de exploradores actuar como soldados por un día Solo sé una cosa No podemos burlar a otro Pathfinder Todos estarán estando en el final, lo prometo ¿Rider? Te mantendré a eso Alguien mejor Pero dice que sabe que me dolió mucho supuestamente Hacer lo que hice con el botón S en el episodio anterior Y que no quiere perder otro pionero Esta arma, creó vida y todavía Solo yo veo su potencial full Y yo incluso tengo el modo de lograrlo Usando a ti Viste a ti desde mi flagship en el Pathfinder Tienes un implante y la conexión Y con esa conexión, voy a tomar Meridian Y luego, Hadeus va a surrender O burn No te vas a nada de mí Mi hermano te va a impedir We'll know soon enough Porque tu Pathfinder ya está aquí You continue to defy your limitations Impressive We're ending this And you're not just fighting me That is a waste He wants to exalt everyone If Helios doesn't submit He'll destroy entire planets Yes And you're the proof that I can You still command Remnant But that began with the Sam and the Implant And now I have both I no longer need you Pathfinder But since you insist on interfering He has a Sam I also have my full attention Now, Nine can say that these wars are not big They have many ships And many defenses That's more than we thought We've got this They're closing all sides We need cover Hug the Remnant Motherless It's like skirting higher Rock and a heartplace writer I don't know which is worse The Scourge or the Cat The Scourge And the Cat Callum How close can you edge the Scourge? Too close? Why? Bring us in tight So I can group the Remnant We're using the Cluster's biggest headache To our advantage We're using the Spare To our players What a bad one We're using the Spare The Cluster's biggest headache Oh 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 Great Oh Oh No veo esa cosa. Puedes el Hyperion. Estás separado, capullo. No te culpes a tu gente. Este clúster es todo tú. No estoy jugando tus juegos más. ¿Te deseas de forzar mi mano? ¡Eso sea! No te lo necesito de la Paz Finder, no necesito de la planta. Tengo la tuya. Has hecho este Paz Finder mucho más difícil. Pero no para mí. Yo la verdad que voy a tomar la decisión más fría que pueden haber pensado. Drogos. Si es que lo necesito, lo haré. No me digan que es otro planeta, concha de su madre. ¿Por qué no se dan a la mierda, güey? No te siento. La gravedad está rota. No puedo ver el Hyperion. Extrapolando desde la última posición. No fue construido para la tierra. Tenemos que hacerlo. No es así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estarboardo duro, todo el poder Capitán, Capitán, ¿qué es? Continúe a apuntar, ¡vá! Eso... no es el Hyperion Kedder despliegue para defender al Archon, se acercan Tactica peligrosa, Kandros Es cierto, mezclamos con las tropas de tierra, el gran barco no puede fire a ti No estoy seguro de que tengamos una opción Y yo creo que no sé si es tan fuerte solo en la tierra por lo menos No sé si es tan fuerte No sé si es tan fuerte Ok, bueno Ahí cae o Norman, tiene que estar Te voy a centrar Estos tipos son fuertes Estos tipos son fuertes Tengo gente que está conmigo... Kadara, la resistencia... desde que todo el mundo padece. Me voy a... cambiar de arma y irme con la arma más fuerte. Ya saben que prefiero... por lo menos de cerca a este tipo. Que hay más gente. Más que todo él es el fuerte de aquí la verdad. El resto me da lo mismo. En serio. Ya por fin. Cuidado. El barco de Kett está volviendo. Continúe a mover. No podemos dejar que nos detenemos. Creo que está volviendo. que es el más fuerte de todos. Es lo más raro. O sea, ni siquiera es que... Ahí vienen más Wow Qué nave más grande, ya llegó más ayuda Esa fue una vez que rescatamos una vez Pero ya no está Sam, así que Yo no sé si esta es la misión final, la verdad Porque vamos a llegar al Arconte Que es como el líder de los kits Algo hay acá Parece que no No hay puerta acá Y yo estaba buscando como una puerta Y en realidad no No lo hay Más que todo hay que Y bueno, esta vez sí veo que hay un poquito más Que otras veces, la verdad ¡Vamos! 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 Seguimos juntos, ¿crees que lo crees? No importa si el Archon obtiene control y explota los mundos Lo que quiero es una lucha directa Ahí están Entonces... Deployamos a todos disponibles, Pathfinder No estrictamente verdad Salva la pedantera para la partida de victoria No se que hace ya Samantha Cora, no se como Como se llama Pero esta loca Ahora La idea es que se centren en el La bestia Mientras que yo puedo Girarme contra el otro ¿Estás listo? ¡Lo sabes! Too lean para este Pathfinder Riescamos ser más distracción que la ayuda Entendido Me voy a cambiar de arma Porque sabemos que con esta arma de cerca Hace una diferencia Son pocas balas Pero... Puta Cada una pega como si fuera Olvídense Ya está Ya está Ya está Ya está Los tengo que cubrir No sé por qué Claramente No los veo Mente clara Claramente Entonces llegó El objetivo Aquí sí hay muchos Kets O sea Aquí Muchos Muchos Este tipo se cayó Era nada Red Nelly Red Nelly ¿Qué hacen acá Estos tipos? Vamos a matar a los Kets No sé qué hacen acá Los Kets son mucho más fuertes Muy bien Tengo dos Ok No nos estuvo tan mal Ahí arriba creo que queda algo Estamos cerrados Pero tenemos que regrupar Continuamos Continuamos Pazfinder Nos veremos La derecha Ok, vamos Vamos Eh... El arconte Ese es el... 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 Estos pilares no parecen estructurales ¿Es todo el Meridian? Sabes lo que el Remnant puede hacer ¿Cuántos mundos están ahí? ¿Cuántos mundos están ahí? Vamos a ver No es diferente a lo que hemos visto la verdad Ya, ok El... 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 Están durmiendo ahí atrás Y vi como... Ok, va a ser... Va a ser... Va a tener que acercarme El... El... Parece que ahora todo el mundo está conmigo Así que no... No estoy tan mal Fíjense, ahí están Que si... Estas... El... Te... El... El... Un... Un segundo... Vamos a A... A... Centrar... Mi... Ataque... Ascendant Focuse en el Generator de Sperma Todos los entermines en el generador. Los tengo que correr porque no tengo balas. Creo que la entrada habían así que voy a volver a entrar. Vamos a ver. La idea obviamente no es alejarse, la idea es pelear. ¿Dónde? ¿Dónde más? No. 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 Pero no creo que haya muerto ¿Captain Dunn? ¡Captain Dunn! Los cryopods están intactos. Ella lo trajo. Pero... No hay señal de la pared. Vamos de una vez. ¿Estás escuchando? Ese lanzamiento significa que la humanidad estén en el tiempo. ¿Alguien desagree? Los enviamos al Capitán. No argumento, Ryder. Tenemos nuestro apoyo. Pathfinder, tomas ese mensaje directo al Archon. Entonces... ¿Están estos Kets saben lo que comprometidos somos? ¿Pueden entender su desfortuna? No necesitas decirme dos veces. Tengo donde protegerme. Así que no... Y ya estamos con la hora casi. Pero bueno, se unieron varias razas. Yo creo que... Esas razas... Sí... O sea, confiar en mí cuando... taking las otras misiones. Me quedan nueve balas Es lo que me quedan Los que Al que mas odio en mi perra vida Este tipo es Uno de los que mas odio Me pegó Allá veo Necesito recargar balas Urgencia Voy a cambiar Ese tipo esta que me cabrea ya En serio De los heads Este tambien es bastante fuerte Ojo Yo salto por si acaso No es que me peguen Hay otro o no? Este es un arma Relica Ya pero aqui si me conviene Este escudo de mierda que tiene Es fuerte Perfecto Entonces, yo creo que voy a dejar esto hasta acá chicos, ya saben suscríbanse, dejen like, comenten bajo el vídeo, compartan el canal, apreten la campana arriba y ya los veo en un próximo its gonna be through you, Queen's, are all tired